Hoy le tocó baño al niño, ¿verdad papá? ¡Ay sí, mi amor! Compré esto en Amazon, que es para los perritos, para tallarlos. Bueno, yo en una ocasión cuando lo tallé muy recio, pero lo dejé requinando de limpio, ¿verdad papá? Y pues, bueno, lo quiero volver a lastigar, compré este cepillito que es para ellos, para bañarlos, ¿verdad papá? A ver. ¡Ay qué rico, mis bebés! Tenga mucho cuidado de no mojarle las orejas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gusta la mamá, papá! ¡Ay, tonta la mamá, que lo compó, a mí no le doy! ¡Ey! ¡Le hizo, papá! ¡Le hizo! ¡Y ya, papá! Voy a meter estos. Medicina para las... ¿Las guinas de la papá? ¡Ay! ¡Sí, las guinas! Este es para la comisón. ¡Los guinas! ¡Los guinas! ¡Los guinas! Y yo quedo guapo, 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 mi rey. Mira, papá.